El ex gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa se declaró culpable de los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa a cambio de obtener una reducción de la sentencia que se dictará en su contra. Esto fue posible luego de que el expriista negoció con la Procuraduría General de la República desde el 17 de septiembre un proceso abreviado, el cual consiste en una salida para cortar el proceso y evitar el juicio oral, lo cual fue aceptado por la dependencia, quien solo ha solicitado nueve años de prisión en su contra, una pena que no podrá cumplirse en libertad, así como el deconiso definitivo de 40 propiedades a su nombre. En una audiencia que se inició desde las 16.15 horas de ayer, la Procuraduría detalló una acusación completa al juez con testimonios de ex colaboradores de Duarte, como Arturo Bermúdez Zurita y Xochitl III, quienes describieron la forma en que Duarte encabezó la red por la cual se desviaron los recursos públicos en el Estado mediante empresas fantasma. Datos de prueba La PGR presentó 47 datos de prueba ante el juez, quien deberá analizar y confirmar la sentencia, así como la reparación del daño. Aún cuando Duarte de Ochoa alcance una pena menor por este caso, todavía no podrá salir automáticamente del reclusorio preventivo norte, pues tiene dos procesos más abiertos promovidos por la Fiscalía de Veracruz en su contra, y por los cuales se le dictó la medida cautelar de prisión preventiva, animal por...